Bienvenidos a nuestro espacio, un punto de reunión 100% amigable, donde juntos conversaremos sobre temas del hogar, estilo de vida, la familia, salud, tips de belleza, aprenderemos fitness espiritual, que es el contentamiento y el bienestar, así como muchas cosas sobre la mente, el cuerpo y el espíritu. Recuerda que este espacio lo hacemos juntos, quiero saber tus inquietudes, temas de interés y sugerencias y no olviden suscribirse al canal, encender las notificaciones a los videos, darle like y compartirlos. Sean todos bienvenidos. We hope you've enjoyed this journey through sounds. Maria del Sol.